Música 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 Ok Música Obviamente Música ¿Cómo le pondremos? Bueno, ¿y qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos a Smite La verdad es que me lo recomendaron para empezar a jugar lo que dicen que es un tipo de League of Legends Pero en tercera persona, eso me parece bastante, bastante bien Así que empecemos y le vamos a dar un nuevo nombre jugador No sé El Goblin God, ¿no? Se puede espacios, ¿no? El Goblin God El Dios Duende Ay wey, ¿no? ¿Hay otro? El Goblin God Vamos a ponerlo junto El Dios Duende, no, el God Goblin Nada más ponemos Goblin El Duende, mejor lo vamos a poner, ¿no? Yey, YOLO Se supone que es de pelea de Dioses, por eso pensé en el Goblin God Pero bueno El venido de Smite, empieza a jugar un tutorial de Smite Ok, jugaremos el punto porque no sé qué pedo con él, ¿cómo es esto? O sea, que Dios jugar, o sea, hay todos estos Dioses y nomás me dan una Dejadora del destino egipcio, sí, obviamente Equipo de largo alcance físico, cazador Ok, dificultad muy fácil Miren que las gráficas no están tan chaqueteras Entonces, oh, es alquera Por lo que creo Bloquear Bueno Ataquen el carril izquierdo What? ¿Está en español? Ataquen el carril izquierdo Eh Estoy poniendo mi mano como si fuera a jugar LOL, así que no se encabronen No sé qué pedo Bienvenidos al tutorial de Smite, pulso ok para continuar Bienvenido al tutorial Smite Tu objetivo es derrotar al titán y la base enemiga Para ello tendrás que destruir las defensas del enemigo En Smite, controlas Dioses e Inmortales Seres poderosos con grandes capacidades de destruir Cada uno tiene sus propias habilidades únicas y combate En este tutorial vas a controlar a Nid, la tejedora del destino Práctiquemos movernos por el mapa Muévete al punto indicado cerca a tu titán Puedes moverte con las teclas W, A, S, D Utilizar el mouse para girar W, A, S, D Vieron que se cortaba como que el idioma Se me hace que apenas le están cambiando el idioma Al final de eso moverte un punto, ok W, A, S, D Bien hecho Tu próximo punto de referencia está fuera de tu base Cerca de tu Fénix Muévete allí ahora Ok Fantástico Ahora te encuentras en el carril Aquí te encontrarás con un flujo constante de súbditos amigos y enemigos Vamos a practicar el uso de tu ataque básico con algunos súbditos enemigos Utiliza el mouse para apuntar Y pulsa el botón izquierdo para disparar el arco de Nid ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Impresionante! Cada vez que llaman a un enemigo o destruir un objetivo, tienes la experiencia en el que se corta la voz Esto se registra en tu barra de experiencia Ganas suficiente experiencia y podrás subir de nivel Lo que te permite desbloquear mejores habilidades Pulsa F1 para desbloquear flecha espiritual ¡Asombroso! Ahora utiliza la habilidad flecha espiritual para atacar a los súbditos Presiona 1 para que aparezca el indicador Flecha espiritual es un ataque de línea que puede afectar a varios enemigos dentro de su área resaltada Las habilidades cuestan maná, el cual se muestra en la barra azul Con el indicador visible, presiona el botón izquierdo del mouse para disparar ¡Ah! Yo lo mantenía pero apretado ¡Hijos de la verga! ¿Qué? ¿Pues qué? Has recibido una gran cantidad de daño y necesitas reponer tu salud Puedes retornar a base usando la tecla B Dentro de la fuente, los dioses obtendrán rápidamente salud y restaurarán maná ¿De la fuente? ¿Cuál fuente? ¿De qué me hablan? Pues te regresas igual que con el mismo beca que con el que te regresas en League of Legends Fíjate que has ganado un poco de oro por derrotar a tus enemigos El oro puede ser utilizado para comprar ítems de tu tienda Pero solo mientras te encuentres en tu fuente Ok Pulsando la tecla I La tienda tiene muchos ítems disponibles para elegir Esta vista muestra la pestaña de Recomendados La cual contiene ítems afines al rol de tu dios Algunos ítems proveen beneficios pasivos El solo hecho de tenerlos mejoran tus habilidades Uno de estos ítems es Espada Ligera La cual incrementa el daño y velocidad de tus ataques básicos Selecciona el ícono y luego haz clic en el botón Comprar ¡Grandioso! También puedes comprar ítems activos Estos pueden ser usados como habilidades Sin embargo, estos no tienen costos de maná Selecciona el ícono para elegir Mano de los dioses Y luego haz clic en el botón Comprar Por último, compremos un ítem consumible A diferencia de los ítems activos Los consumibles solo pueden ser usados una vez Selecciona la pócima de salud Y luego haz clic en el botón Comprar Oigan, que chingón tutorial la neta, eh Se lo enseñan muy bien Los ítems serán de mucha utilidad en tus batallas Recuerda, existe Puedes usar esta vista Para buscar otros ítems activos o consumibles También puedes hacer uso de los filtros Para buscar ítems que otorguen Ahora que has colectado tu equipamiento Vamos a explorar la jungla La jungla es el término que usan para los pasos en ambos lados de la zona Mientras en la jungla Tu visibilidad es reducida Y no puedes ver a los enemigos tan cerca Dejame al punto en la jungla Ahora Este es un camp de jungla Cuando derrotado, el mayor de los monstruos cae un botón poderoso para la tierra Tu ítem activo, la mano de los dios Te ayudará rápidamente a derrotar este camp Prega F para traer el objetivo de la mano de los dios Prega el botón de la izquierda Prega el botón de la izquierda Cuando derrotes este camp Colecta el botón que cae a la tierra Esto es lo mismo No lo sé Has tomado un poco de damage Especha de usar una de las botones de sanidad que compraste antes Para recuperar la salud más rápidamente Prega C para usar una botona de sanidad consumable Oh, dello Parece que uno de tus alias Odin está corriendo la torre del enemigo Ah, por atacar sin su apoyo, Odin seguramente va a fallar. Estás preocupado por las tazas, porque llegan a la defensa de los dios amables que atacaron bajo ellos. Es hora de seguir en la lucha. Tu torre está bajo ataque de los minions enemigos. Vámonos ahí ahora y los derroten. Los minions amables están aquí para ayudar. Quédate detrás de ellos para que puedan tomar la bruta de la batalla. Ahora, empujar la lucha hacia la torre enemigo. Recuerda que estén detrás de tus minions, para que ellos tengan la bruta de ataque de la torre. Si la torre está a ti, caiga de vuelta. Cuidado. El dios enemigo, Ymir, ha entrado en la lucha. Los dios enemigos son una gran peligro y son normalmente controlados por los jugadores enemigos. Deberías derrotar a este dios antes de seguir adelante. Adelante, está el enemigo Fénix. Que solo puede ser dañado por tu ataque básico. Una vez destruidas, todos tus minions en esta lucha. Seguirán con armas agregadas y causar más dañado. No como las torres, un Fénix va a eventualmente respawnar. Destruir al enemigo Fénix. Pero estabas casi ahí. Si, despegue a la base del enemigo y destruye a sus títulos para ganar. ¡Suscríbete! 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 Después de cada partida, obtendrás recompensas dependiendo de tu desempeño. Una cantidad de favor es adquirida al finalizar la partida. El favor es usado para adquirir nuevos dioses, aspectos entre otros. Los adoradores son ganados por un dios en particular durante la partida. Incrementar el número de adoradores otorgará niveles de maestría, permitiéndote acceder a contenido exclusivo para cada dios. La experiencia es ganada por la cantidad de tiempo jugado en cada partida. Adquiriendo suficiente experiencia, podrás subir de nivel, además de ganar un bono de favor. Los galatones muestran los logros especiales obtenidos durante la partida. Pantallas adicionales que contienen información adicional acerca de tu partida. Estas son accesibles desde regreso al lobby del juego. Como que se atora solita la voz, ¿no? Y el audio también. Está bueno, está bueno. Cuando juegas Smite, avanzarás a tu nivel de jugador y darás favor para tu suceso. Ahora que has completado tu primer match, tomemos un momento para mostrarte una round. Esta sección es una suma de tu progresión, con tu nivel de jugador, gemas, favor y nivel de maestría. Clicando aquí te permite customizar tu avatar. Ah, son para comprar. Son los dioses que hay, ¿no? Ah, ¿y ese güey qué? ¿Qué pedaz van esos putos? ¡Ay! Ese era un dios azteca, no manches. Ah, ¿uno chino? Esto no sé. Tengo ni idea. Está bueno, eh. Rotación actual de dioses. Son las rotaciones de actuales paquetes. Voces de voces nuevos. Nuevos aspectos. Mira de los nerds. Aspecto de dios. Jajaja. Está bien huevón. A ver cuánto aspecto de dios. Luna sangrienta. Esta también es azteca, pues es del jaguar. Ah, era la que había aparecido. Loki. Cupido. Zeus. Paco. Tyr. Órale, ni ese cabrón. Qué pedo, eh. Déjenme checar. Ah, ese es el único que tengo. Es neta. Iconos de jugador. Logros. Promocional. X. Órale. Estos son los... ¿What? ¡Este güey qué pedo! Ven. Jajaja. Ah, está bailando el de... El de este... El baile japonés. Qué cagado. No mames. Qué pedo con esto. Pues hacerlos bailar. Está un poco... Se me complica un poco todavía este pedo de los menús. Siempre he metado un poco para empezar. Inicio. Últimas características. Aspectos. Dioses sentinelas. Ok. Los warts, ¿no? De aquí. Perfil. Ver tus estadísticas. Ahora déjame regresar. Ok. No tengo ni madres. Porque obviamente acabo de empezar. La TV. Ah, chinga. ¿Tienes televisión en vivo? A la verga, güey. Liga. Mira tu progreso y temporadas pasadas actuales de tu liga. Ok. No sé. Yo creo que ya es más adelante. Ok. No quiero ver tele. Vale. ¿Dónde está el menú aquí? Joder. No viene el menú. No hay menú. Es que... ¿Saben qué? Está medio chaquetón las gráficas, ¿no? Quiero mejorárselas. ¿Se da esto? ¿Se da esto? No. Cuadro de carga. ¿Qué es esto de cuadro de carga? Y esta de navidad. Campeonato mundial. No, gracias. No. Ultra paquete de anunciador. Pedestal. ¿Qué chingados es el pedestal? No entiendo que es eso. Vamos a darle a jugar. No echarnos una partida, ¿no? Latinoamérica del norte. Normal. Cooperativa. A ver, a ver. ¿Qué pedo? Asedio. No mames, tiene un montón de cosas. Tutorial. Historial de arena, básico De conquista, justa Práctica de arena, práctica de conquista What the fuck, tiene un montón Ligas obviamente no Personalizada no Yo creo que es cooperativa, justa 3 contra 3 No Arena que esto es contra todos No, pero dice cooperativa Arena, asalto Asalto Practica con una en contra enemigos Controlado por el computador Conquista Cooperativa, asalto, conquista Solo con amigos o en contra de enemigos Controlado por el juego El de 3 contra 3, ¿no? Asalto, cop ¿Y esto por qué está así? Cooperativa, justa Oh oh ¿Y esto? Es un video, dice que vea el video No, gracias, adiós Vamos a jugar lo normal, yo creo ¿No? A ver qué tal nos va ¿Qué? Introducción al modo juego Yo sé que usted es nuevo en este modo de juego Por favor vea esta introducción A las reglas 22 segundos, no pasa nada Digo, si carga No hay pedo, ¿no? Neta Bienvenido a la partida justa 3 contra 3 Tu objetivo es derrotar al titán en la base enemiga Para ello tendrás que destruir las defensas del enemigo En este modo tendrás otros dos aliados para ayudarte en la batalla Sin embargo el oponente también tendrá tres miembros en su equipo Así que ten cuidado Puedes derrotar los campamentos de las junglas Para obtener mejoras que te ayudarán contra tus oponentes Bueno, ya lo vi ¿Y ahora qué? Bienvenido a la partida justa 3 contra 3 ¿Qué? ¿En serio tan rápido? Ah, no ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Unirme luego luego o qué? Es que decía dejar cola Y aquí también dice ¿Qué pedo? Con lo que se unen más, ¿no? Más bien eso que aparece como de repente del cuadro Son los que se van uniendo Ya, unirme, ¿qué pedo? Ah, ya Cepido Paco Chungwai, Loki Nate es la que tenía Rano, Thor Tyr Myr Zeus A ver este Vamos a ver qué pedo con el chino Sin filtros Ya, voy a agarrar a este güey A ver qué pedo, ¿no? YOLO No sé qué pedo, güey La neta, así que Seguramente se van a estar chingando y burlándose Oh, este güey sí lo había visto en un video Alguna vez lo llegué a ver Y no sabía que era Smythe Voy a escuchar a Loki Yo no traigo a Loki Típico Pantalla de cargar Estilo League of Legends Bueno, de hecho me decían que Que este juego de Smythe League of Legends y Dota Son de los mismos creadores, amigos O un pedo así No sé qué onda No sé qué onda la neta Pero algo así era Wang Yu Este güey No sé qué pedo anda la neta Pero pues bueno, ahorita vemos, ¿no? Nuestras obras deberán estar... Has subido de nivel No mami, ¿ya? Si tienes la opción de auto nivel activa Una nueva habilidad se habrá seleccionado automáticamente Si por el contrario esta opción está deshabilitada Deberás... Deberás que... Por lo menos el Fénix debe ser eliminado Antes de que el Titán pueda ser atacado El Fénix volverá a reaparecer Pero mientras que esté muerto Los súbditos del equipo enemigo Se convertirán en súbditos flameantes Y serán mucho más difíciles de derrotar Rampamento de velocidad No sé qué chingadas es lo que tengo allá al lado Pero bueno Tengo nadadora Estás entrando en la jungla En la jungla Tu rango de visibilidad es reducido Y no serás capaz de ver enemigos Hasta estar cerca de ellos Encontrarás campamentos de mejora neutrales en la jungla Que continuamente reaparecen Y proporcionan bonificaciones Las torres deben ser destruidas Con el fin de avanzar por un carril Las torres siempre dispararán A los súbditos enemigos primero A menos que un dios enemigo Se ha herido bajo ella La torre disparará Quien esté hiriéndolo Me van a matar Me van a matar Me van a matar Yo no me había dado cuenta Ok Con el segundo me acerco a madrazos Hay que aplicarlo entonces Vale chaval Un mil cuatro Es que con este güey Lo aplicas diferente Típico Tenemos una FK No Sueldo puto Y no me lo llevé yo Pero bueno 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 Menchos Aquí subes bien rápido De De nivel Eh ¡Vamos! 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 Uy, güey Así, 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 así ¡Vale, puto! ¡Ja, ja, 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 ja! Eso estuvo bueno, eh Está muy buena esa habilidad La neta Fue ese cagada En corto, güey Ahí se va el caballo ¡Joder, la chingada! ¡Hasta ahí! ¡Joder, la chingada! Se me acabó el mana Ese pendejo ni cuenta Se dio que iba Por su amiga Pero bueno Ok, me voy a retachar Oh, está hace lenta Esa madre Oh, se la aplicó Bien chula, eh Y los estamos haciendo Caca, cabrón Voy a regresar, banda Porque sí Se me está bajando La vida bien, machín Ay, ese pendejo Eso sube la vida, güey Por esa madre Ese, güey ¡Ole! ¡Okey! Eso me sube un poco La vida, puto, mucho Véngase, puto Ese güey Si lo mato Hijo de la verga A mí mejor se fue Ya sé Que está bajo ataque Hijos de la ñonga No tengo nada de vida Yo aquí jugándole al güey Chale, cabrón Jugándole bien, verga Y ese güey no está tan malo Pero no La fuente de tu equipo Mientras te explica en la fuente Esta te ayudará a sanar rápidamente Recuperarás salud y maná Además de poder comprar ítems De la tienda pulsando I Gilder hizo Size queen poder físico Ajis mejorado ¡Ay! No manches ¿Tengo 200 y algo? Pero ¿Por qué tengo tan poco? Tenía más, ¿no? Tu torre central está bajo ataque Gracias por nada, hijos de la verga No mames No tengo casi nada Somos pues Este es tu titán Si es derrotado Tu equipo perderá el juego Ok Las torres y fénix Ofrecen una línea de defensa Y se deben defender en primer lugar Déjenme ir a ver Que me puedo ir a chingar acá A destruir las torres enemigas Derrotar a la más grande de las criaturas En este campamento Provocará que caiga una mejora de maná Este te da maná El otro te da velocidad 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 Para aumentar la regeneración de maná Un bono en la duración de reactivación Middle lane damage Oh, eso te da damage Que fresa, güey Esto de poner los poderes Está un poquito difícil Ahí viene apenas El mendejo de hielo Vámonos Este es el güey Tenemos un pila puta madre Es que si los podría matar Pero estaría media mamón Güey Neta Aguantenme Velocidad Esto queda Derrotar a la más grande de las criaturas En este campamento Es que todavía no lo tengo Para bajarles un poco con el F La mejora de edad La mejora de edad Puede ser recopilado por cualquier miembro de tu equipo Esta otorgará un 20% más del poder de Dios Ok, me dejó piondejado Además del poder mágico o físico adicional El... El... No lo tengo Si lo mató, si lo mató, no lo mató Ya no lo maté Si lo mató, si lo mató no lo mató Ya no lo maté Ha sido eliminado No le entiendo asociado si no lo puedo comprar 1700 Estas son cosas, ¿no? 900 ¿Qué es esto? Teletransportación, pero no a corto alcance Sentinela, poción, salud Podría comprarme un par Y 1800 2000, 2000, 2000 De puta Ya está, ¿no? Y ahora sí, vámonos ¿Ah, ya está jugando el otro wey? Vaya Es que yo veo uno aquí atrás ¿Sí? Vamos, payaso No mames, lo va a hacer cagada Ah, ¿se lo mató? Sí lo mató, ¿no? Hijo de la verdad ¡Moco! Está bien chido ese poder de ese wey Mata bastante bien mamón, ¿eh? La madre te deja estúpido, ¿no? Oye, este wey ya trae un putero de vida, ¿eh? Hijo de la verga Lo active y ya no estaba Vamos a darle a su pinche fénix Venga, que me maten, yolo Adiós Un putazo y adiós, valgo madre Oh, shit Ok, apúrate, apúrate, apúrate Vámonos Puta, no mames No, pues yo también voy a regresar, banda Ya tengo para... Para matar a los putos esos Ufff Esto es lo que tengo comprado Ok Voy por esta, la cuchilla ¿No? ¿Puedo comprar mientras estos? No mames, ya Hijo de la... Puta, casi no te da tiempo de nada Está un poco cabrón, ¿eh? ¡Sí! ¡No seas mamón! Joder, puta madre Toda, chingada Esa, la verga Que ya no atravesa Déjenme ir a ver Qué más hay Damage, velocidad, maná Speedcam A ver el de Damage A ver si lo puedo lograr Bueno, voy a chingar esta madre Dale, caiga con el Chawisley Bien, porque sí Puta Ah, esa madre me sube la vida Voy a tirar también Esperen Oh, shit No seas mamón Mientos Multi-Kill Déjenme ver acá Qué pedo Derrotar a la más grande De las criaturas en este campanito Ya me habían dicho Voy por el de Damage Mejora de velocidad Aumenta la velocidad de movimiento En un 20% Y la velocidad de ataque En un 10% Durante... Casi no hace daño Este boy Pero bueno Está level up ¿Dónde está mi compa? No entiendo que es esa madre Que está tirando sangre Como dragoncitos Pongo que es algo mío Ah, es lo que me cogí, ¿no? El calor ¡Váyanse en el precipitador! Tienes una gran cantidad Hijo de la verdad Ya le bajé un chingo Pero ya Ok, vámonos Si me gustó este tipo Nada más que, ¿saben qué? Eso de que tenerle que picar el 1, 2, 3, 4 Arriba de donde está uno corriendo Está un poquito cabrón Ok, físico Protección física Poder físico Mana penetración Poder Puta, hay un chingo de cosas Partido de runa Forza Ah, me voy a llevar A ver esta madre No, pues esta, ¿no? No sé que me iba a llevar esta madre Voy a vender esta madre Dos mil Dos mil setecientos Manos Me faltan un chingo de varo Esto sí me alcanza Pero no sé que sean Vamos a comprarlo YOLO Tirando el swag ¿No? Tirando el swag Ay, güey Me había equivocado Ok, tenemos el G What? Oh Fíjense ¿Y con el F? Ahí está Está chido este Dios Tomelo Es que traigo un el rojo todavía No me había dado cuenta Hijos de la verga Hijos de la puta madre Pero va a caer la torre Y nadie me está viniendo a ayudar Fuck you Hijo de la Fijo de la puta madre Joder, tu puta madre Pica Tu equipo ha destruido al fénix central del enemigo. Me voy a ir a... por algunos... ¡Oh mierda! ¿Y eso qué fue? Me aventaron un poder de algo. ¿Qué viene ese güey? Adiós. Espérenme, es que si me vienen siguiendo los hijos de la verga, eso va a ser un poquito cabrón. Ay, espérate, no hay pedo. Ay, sí venían para acá. Ahí están, mira. Ahora sí, vamos a ver qué pedo, ¿no? Ahí está, güey. Vámonos. No sé qué es todo, lo demás, la neta. Uno, uno, uno. O sea, he muerto una vez, he matado una vez y cinco ayudas. Lol. Hijo de la verga. Cuídame con este hija de la verga, vamos a darle el último malo definitivo a sus locas. Dejaré caer. ¿En serio? Váyanme, espectador. El calor va a subir. Ok, déjenme, salgo de aquí. Oh, mierda. Changos. Bueno, ya están batallando esos güeyes. Aguanten, vamos a ver qué pedo. Vámonos. Este pinche chino está bueno, eh. Pero igual no sigue siendo muy lo mío. Ah, ¿ya ganamos? ¡Lol! ¿Loki qué hace Snoke? No mames, les ganamos. Primera victoria, señores. Entrando y ganando, eh, papá. Bueno, es que también tuvimos un equipo muy chido. Bueno, a medias. Por así decirlo, a medias. Porque, bueno, este pinche pajarito... Estúpido, como se llame. La neta se la ripó muy cabrón. Y, bueno, ahí el otro no hizo ni madres. Miren, el Loki no hizo nada. Igualmente estaba épica. Jugar otro inicio. Pues, bueno, amigos. Hasta aquí dejo el episodio de hoy de Smite. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Así que nos vemos. Bye, bye.